Francisco, el primer papa de origen latinoamericano, inicia su primera visita a Cuba luego de haber tenido un papel clave en la reconciliación entre la isla y Estados Unidos. El pontífice sostendrá reuniones con las autoridades locales e irá al encuentro con el pueblo cubano. El domingo oficiará una misa multitudinaria en la Plaza de la Revolución y no se descarta que se entreviste con Fidel Castro. En el aeropuerto internacional José Martí de La Habana fue recibido por el presidente Raúl Castro, una comitiva de funcionarios del gobierno y representantes de la Iglesia Católica Cubana. Después de concluir su agenda en Cuba, Francisco se trasladará a Estados Unidos.